Bueno, después de perder el punto de mariazo, vamos a ver si podemos defender a Red Shader. Y me dirijo al punto de defensa. Están tirando humos. Y vamos, para adelante. George. Por Spain. Esto tiene que estar libre. Si no, no tengo tiempo a que vengan hasta aquí. Esos disparos son para mí, ¿no? A ver si puedo asaltar la iglesia. Uf, mira que me va. Vale, me han muerto. ¿Tiene alguien en la torre? No, estoy aquí. Moven. Uf, qué susto. ¿Vas a lo tanque? Sí. ¿Qué es eso? No, no, no. ¿No se puede asaltar la iglesia? No. Bueno, parece que probablemente han hecho eso para nosotros. No sé lo que tardará solo. Vale. Perdemos el siguiente punto, de puta madre. No hay punto en no atacar. Tenemos un orkíter. No. De tope. A ver si puedo hacer algo por la retaguardia. A ver si puedo hacer algo por la retaguardia. A ver si puedo hacer algo por la retaguardia. A ver si puedo hacer algo por la retaguardia. A ver si puedo hacer una ahí enfrente mía. Dos fuera. Tengo enemis down. Tres. No. He buscado algo por aquí. Lo que crees. Conrotrao. Encontrao. Coño. Yo no me como una mina. ¿What? Estoy a mitad. Estoy en una puta retaguardia solo. Ah, dos fuera. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estaba destruyendo cosas. Estoy volviendo, pero vamos. Yo solo contra el mundo. No veo nadie. Ni amigo ni enemigo. Escucho algo. Escucho algo. Sí, se transformó de la misión de la misión. Estoy volviendo. Estoy volviendo. Estoy volviendo. Están destruyendo. Están destruyendo. No hay nada. A ver ese puto tanque. Me mantengo movimiento. No encuentro a nadie. Ni enemigos ni nada. Vale, tengo peña ahí. Ahí está. Vale, me he cargado uno de los tripulantes. Habrá reventado el explosivo del compi. Me hará reventado el tanque ese, creo. Sí. Uno menos. ¡Noooo! No se puede hacer algo aquí. No sé qué le pasa a este. Se han quedado como bugueados. Han muerto, pero bugueados. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. ¡Vamos a la muerte! ¡Vamos a la muerte! Wow. un soldado enemigo voy a moverme, a ver si puedo cubrirme y curarme la puta dinamita me ha salvado un alemán, muerto no, mierda ultimo objetivo no hay mas no puedo respawner en el rally tengo que ir correntico pa lante vamos coño hostia hay un ingles muerto ahi, mierda un alemán muerto ahi tambien coño esta es que acaba de disparar con una car por aqui no pasareis por aqui no pasareis por aqui por favor donde estais vamos vamos no se puede lograr llegar a este tío donde haga algo bueno no ha estado mal no me he cargado a 20 y un vehiculo destruido por de puta madre no no ha estado mal espero que os haya molado espero que os haya molado